Bueno, hagamos otro escandaloso mis amigos, sí, otro escandaloso, vamos a hacer a Panda Sí, vale que vale, vale que vale Hoja de rehuso y vamonos con Panda de escandalosos Y en corto, rápido, porque hay que cenar Y ese personaje de Chibidongo, se hace así Enfócate bien, enfócate bien amigo Y así, 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 así es, así es, no sé, no me va a poner un Ethereum Entonces aquí, vamos... eso, eso Y aquí, vamos... eso Ok, a continuación de esto, vamos a seguir aquí Aquí, aquí Y aquí Pues una avertida Que puede ser que va por acá Y enseguida De este vamos a darle Un chilo Otro así Y otro así Y enseguida viene esto Vamos Para acá Ok Ahí está Esto, bajamos como por acá Sí Muy bien O sí Y después Uno por acá Y viene esto por aquí Y después Enseguida Algo como esto Andas Muy bien Ya que estoy como por acá Te hago uno Dos Perfecto Y a continuación Lo mismo Por aquí Por acá Por aquí Y en seguida Y en seguida De todo esto Viene la nariz Bien 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 Y en seguida Y en seguida así maravilloso tippy con líneas grandes con el dedo 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 Gracias.